¿El primer logia? Creo que hay. ¡Smoker! Es verdad. ¡Muy buenas, mis queridos Nakamasuelis! ¿Qué tal, Nakamasuelis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy me voy a poner, y ya de paso, os voy a poner a prueba respecto a conocimiento de One Piece. ¿Cuánto sabes de One Piece, Nakama? ¿Cuánto sé yo de One Piece? ¿Esto vale el 50% de la nota final, profe? No, vale el 40. Durante el resto del curso te vas a tener que esforzar. Tenemos aquí test de risas de One Piece. Nakamasuelis, esta la sabéis, ¿no? La sabéis. Bartolomé, es broma. Crocodile. Creo, vamos. Vale, sí. Hostia, este me tiene loco, ¿eh? Es que no quiero mirar el chat, ¿vale? No quiero mirar el chat. Cracker no se ríe tanto. El me, pues no me pega. Podría ser Zoro, ¿eh? Podría ser Zoro. Cuando se va un poco ahí, que está todo loco y se ríe. Es Zoro, vale. Sí, sí, sí. Es que claro, es que es muy raro escuchar a Zoro riéndose, ¿eh? Pensarlo. Es muy, muy, muy raro. Esto está hecho muy fácil, ¿eh? Esto está hecho muy fácil. Este es Doffy. Yo creo que este la sabe todo el mundo. La risa igual, junto a la de Kaido, la más característica de todas. Guau, está... Estoy entre... Estoy entre Baggy y Bellamy. Sí, por el fondo, por la música de fondo, ¿no? Que es como muy de taberna, así. Yo diría que es Bellamy en Haya, sí. Correcto. Mira, ahí ya tenemos. Hostia. Esta es jodida porque los dos se reían raro. O sea, sé que Hyruddin y que el viejo este, no. Pero entre Dory o Brogy habría que apostar por cuál. Yo me la jugaría a que es... Hostia, es que no sé ni catalogarlos. Vale, Brogy es el de la barba larga y Dory es el del este rubio, el de la barba rubia. No, Dory y Brogy, yo diría que es Dory. O sea, es el 2, pero el 2, si no me equivoco, es Dory, ¿no? Ah, no, hostia, pues... Ah, no, es Dory. Dory es el alto. Pues yo decía Brogy. Bro, si no sabes reconocer la risa del puto Bepo, es que tienes un problema, ¿eh? ¡Qué broma! ¡Qué broma, hombre! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Bueno, bueno, bueno! Es Cuina. Buah, está... Escúchame, esto va a ser fácil. O sea, es que ya te voy a adivinar hasta qué risa va a poner, ¿eh? O sea, va a poner la de Caesar Clown, porque siempre te pone risas difíciles y una súper clara. O sea, en plan, tres candidatos raros y uno súper claro y te pone la risa de ese candidato. Ya veréis, es Caesar Clown fijo. Este, pues lo mismo. Pues va a ser... Este es fácil de pillar porque es un puto fumado de la vida. O sea, que va fumado allá donde vaya. Pero este puede generar confusión. Mira, un montón habéis dicho el uno. ¿Tan seguros estáis? Yo diría que... Hostia, me acabáis de generar duda. Yo diría que es Zeus, ¿eh? Puede ser el uno, ¿eh? Yo digo el cuatro, pero puede ser el uno. ¡Hala! Pues sí, pues sí que era el uno, ¿eh? Ah, es que yo ese no lo vi en castellano. En japonés nunca. Yo ese lo he visto en japonés. En castellano, perdón, siempre. Este me está haciendo dudar entre Duval, Delinger y ojo con Sanji un poco, ¿eh? Voy a... No quiero escuchar... No quiero ver el chat. ¿Qué decís vosotros, chat? A ver. Dos... La mayoría estáis entre el dos y el tres. Duval... Ahí, Abela dice Sanji. Sanji yo creo que no, ¿eh? Tres, tres, dos, dos, dos. Parece Delinger que ese es el tres. Hostia, ¿eh? ¡Sanji! Las dos risas más complicadas han sido la de Zoro y la de Sanji. ¡Manda huevos, chaval! ¡Oh! Esta risa es buena. Sí, ¿no? Yo diría que es Rayleigh, ¿no? Por un momento me pega mucho que si llueve la lluvia tenga esta risa, ¿eh? La música... Sí, sí, sí. Es Siriu. Es Siriu. ¡No, puta, es Rayleigh! Me dices que es la risa de un viejo y me lo creo. Me dices que es la risa de un joven y me lo creo. Solo por la forma que tiene... No la voz, el sonido de la voz, sino por cómo se ríe, que es como descojonándose en plan No puedo con mi vida. Diría que es Garp. Y segunda opción, Tom. Estáis diciendo mucho Tom, ¿eh? Voy a fallar. El puto Tom, tío. ¿Estas mujeres se ríen? Será Nico Robin, supongo. Sí. Sí, está Nico Robin, pero vamos, de calle. Te llena de vida esta risa, hombre. Nico Robin. Las pocas veces que Robin se ríe es maravilloso. ¿Cuántos sabos de One Piece? 8 segundos para responder. Venga, va. Suerte. Arigato gozaimasu. ¿Cuál es el nombre de la Seiju de Luffy? ¡Ojo! Esta es fácil para nosotros, pero para alguien así un poco... A mí me dices, ¿quién es el Seiju de Naruto o el Seiju de Ichigo? Y no tengo ni puta idea. De One Piece lo sé, pues porque está regalado, pues porque somos así de frikis, ¿vale? Es Mayumi Tanaka. ¿Qué fruta del diablo tiene Luffy? ¿Cómo se siente cuando sabes que vas a responder bien pero vas a fallar? Cuando sabes la respuesta y tienes la certeza de que vas a fallar porque está desactualizado el vídeo. Es la Ito Ito, no está, pero aquí entendemos que la respuesta es la Gomu Gomu. El chat le habrá fundado al pobre chaval por haber puesto esto. ¿Cuáles son las tres armas ancestrales? Plutón, Neptuno y Urano. Plutón, Mercurio y Urano. Platón, Neptuno y Urano. Hostia. Pues están las tres mal, bro. ¿Están las tres mal? ¿Están las tres mal? Es más, ¿están las tres mal? Y han puesto a la que falta en la respuesta ahí. No, la tres no está bien. Son Plutón, Poseidón y Urano. Neptuno es el padre de Poseidón. Neptuno es el padre de Shirahoshi, que se llama el rey Neptuno. Pero el arma ancestral es Poseidón, que justo es la que está ahí. Bro, somos más expertos que... Somos más expertos que... Que el de las preguntas, me veo. ¿Cuál se conoce como el haki del rey? ¿Busho shoku haki? ¿Housho shoku haki? ¿O ninguno? Pues mira, esto me he acertado. Esto me he acertado. Busho shoku haki es el de armadura. Kenbun shoku haki es el de observación, que no está aquí. Y Housho shoku haki es el del conquistador, el del rey. Pero en vez de ninguno, yo hubiera puesto ahí Kenbun shoku haki. Para liar un poco. ¿Cuál es el nombre de la madre de Ace? Porcas diros, hostia, en plan dros, porcas dros. Los siete dis más perturbadores de la historia. ¡Hostia! ¿En qué capítulo del manga, así por la puta cara, de repente te mete esta? ¿En qué capítulo del manga se separaron los nakamas? 513. Vale, sí. Esta la recordaba, pero hostia. Ese vídeo, hostia, esto es imposible. Esto está en portugués, me cago en mi puta vida. A por dos y en portugués, me la pela. ¿Qué número uno fue el primero de Shichukai en derrotar a Luffy? Crocodile. Vamos a echarlo en portugués, carajo. Se pelea primera vez. Ay, 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 ay. Se va Audi, ahora basta. No lo he entendido. Ah, vale, lo primero que está un número dos, vale. Esa es la cuestión número dos, vale. Bravo. Segunda recompensa de Luffy. 100 millones. Estamos en por dos y en portugués, me la pela todo. ¿Qué pirata Luffy no derrota en el East Blue? Eh, 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 don... Eh, no, ¿cuál fue el primer pirata? Me cago en la puta. No sé hablar portugués. El primer logica creo que es él. Smoker, mi puta vida, es verdad. ¿Cuántas veces ha perdido Luffy? Dos veces. No, enfrentar tres, perder dos. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cuántas veces ha enfrentado? Ah, caray, o quiz dos. Ah, ahora es de Zoro, vale. Primera recompensa de Zoro. La primera recompensa de Zoro fueron 60 millones. La primera recompensa de Zoro fueron 60 millones. Zoro eriuncón. ¿Qué? No he entendido eso. Zoro er... Ah, Zoro es malo o como que es un pringao con las direcciones. Vale, no, con las palabras, la relación... Hostia, es que para esto hay que saber hablar portugués, collons. Yo soy el quinto, no el bicho. El nombre de la espada que le entregó Quime, ¿cuál de Chimón? Y eso no hace falta hablar portugués. Total Moon Putems. Adivinar, eso era catalán. Muy fácil. ¿Cuál es esta técnica de Zoro? La Asura. Asura, hechibugin, collons, carayu. El quinto portugués es canón. Antes de tornar pirata. ¿Qué hacía antes de ser cajador de Pirates Ruru no a Zoro? Vamos con las preguntas de los Mugiwaras en general. ¿Cuál espada Zoro adquirió en la ciudad de Lodz Town? La guada de Chimón y... No, la Juva City. Me he leado. Me he leado. ¿Cuál es la primera recompensa de Unami? La primera recompensa son 16 millones de berries. Ah, en el arco. ¿En qué arco? Eh, Nenies Lobby, vergota. Era Miss Golden... Ah, no, Miss Old Sunday. ¿No? ¿Old Sunday no? Vale, me he leado con Golden Week. Era Old Sunday. ¿Cuánto Frankie robó dos Mugiwaras? Ah, ¿cuánto robó a los Mugiwaras? Creo que eran 250 berries. ¿Puede ser? No, eran 200. Fuck. ¿Cuánto tiempo Brook estuvo en vida? Uf, a ver, espérate. Dadme 5 segundos de colocar el cerebro en su sitio. Ha vuelto a su sitio. Ya le respondo. Estuvo 50 años perdido por ahí. Me voy a petar ya el cerebro, bro. De siluetas. Venga, vale. Para esto no hace falta portugués carayos. Este es caido, cuyón. Todos sabemos que este es caido de las sem bestias. ¡Al Capitán Kuro! Joder, me ha petado el cerebro, eh. Gracias. Esto ya es un descanso. Esto es Zoro. Esto es como venir del nuevo mundo y ir a East Blue a darte con bandidos de 8 millones de recompensas. Qué fácil ahora, madre mía. Qué relax. Marco el Fénix. La musiquita. Brook. La música ha tomado el SD. Porque la música ya es rápida de por sí. Pero es que aquí está, para, 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 la afite. ¿Cómo que la afite por un chido? Este es Magellan. Hostia. ¿Sengoku? Aokigi, fuck. Mira, Héctor también ha dicho Sengoku. El puto Luffy, tío. Es el Luffy o un cabezón llevándose la mano a la cabeza. Una de dos. Hasta aquí, Nakamas. Llegaría este directito. Lo último en portugués me ha follado. Hemos empezado con preguntitas al principio del directo. ¿Cómo se llama el protagonista de One Piece? Y hemos acabado diciendo ¿Cómo fue el falo tremendo de Luffy en la sexta temporada de One Piece? Lo he dicho. Hasta aquí llegaría este directito. Muchísimas gracias. Guapísimos. Gracias por todas las suscripciones. Por haber estado aquí en directo participando. Todos juntos. En estos quiz. Algunos más fáciles. Otros más difíciles. Yo estoy mareado. Os lo juro que estoy mareado ahora. De intentar procesar un vídeo en por dos en portugués. Y responder. Así espectacular. Así que nada, siempre activos. Como dice Aymar, que grande. Y nada, un besazo en Nakamasuel. Y nos vemos mañana con mucho más contenido. Chao, chao.